Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo bateando y lo hizo con a Rosamena, este beisbolista famosísimo, cubano-mexicano, según sus propias palabras, estuvo bateando muy a gusto con el caballo Randy, subió un video a sus redes sociales del derby de home runs que hizo junto a este beisbolista, jugador de los Rays de Tampa Bay. Primero se ve a Randy haciendo un par de batazos y luego siguió el presidente. Al final mandaron un mensaje juntos y en tono de broma alertaron a otro de sus contrincantes, al exjugador panameño, estadounidense, panameño gringo, Mariano Rivera. Le mandaron un mensajito al final sobre este encuentro. El presidente López Obrador habló hoy en La Mañanera. Ayer fui a macanear un rato. Me fue bien, me fue bien. Ya tenía tiempo que no iba. Porque ando malo del carcañal. Pero ya estoy mejorando. Y vino Randy, mexicano, cubano. Un fenómeno muy completo, Randy, Rosarena. Fuimos un rato. Estuvimos ahí practicando y bateando. Gracias. Gracias.